Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls. Hoy os quería mostrar una manera de derrotar a Vendrick muy sencilla. Este vídeo lo he querido hacer porque sé que hay muchos jugadores que este jefe en particular se les atraganta un poquito. Si no se conoce bien la estrategia a seguir, sí que es verdad que puede dar un poquito dolor de cabeza. Por eso quería mostraros una manera muy sencilla de derrotarlo. Para poder enfrentarnos a él, como sabéis, es necesario tener almas de gigante. Cuantas más tengáis, mejor. Hay 5 en total y cada una le rebaja un tanto por ciento la defensa a Vendrick. Es decir, que si vosotros vinierais sin ningún alma de gigante, su defensa está aumentada un 32% y cada alma lo que hace es rebajarla. ¿De acuerdo? Hasta que si llegáis a tener las 5, pues tiene ya una defensa habitual. Para que veáis que la manera que os voy a enseñar es fácil, yo lo que he hecho ha sido solo conseguir 4. ¿De acuerdo? Como veis aquí, aquí las tengo, he conseguido 4. Me faltaría la del dragón anciano, dragón antiguo, que no le he vencido, porque lo quería hacer a posta. Para que nos costara un poquitín más Vendrick, que tuviera más defensa, pero que vierais que es fácil, de la manera que os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Y en cuanto el equipo a llevar, pues bueno, yo en este caso llevo la espada del caballero negro, por cambiar un poquitín. Lo ideal es que llevéis un arma pequeña en el sentido de que podáis golpearle muchas veces, repetidamente, en lugar de un arma contundente. Que solo le podáis golpear una vez y gaste muchísima estamina. Lo ideal es, pues, un arma pequeña. O semi-pequeña, por decirlo de alguna manera, como esta espada, aunque bueno, entra del rango, bueno, es un espadón. No es una espada, es un espadón, pero bueno. Lo ideal, como digo, es que llevéis un arma que podáis golpear muchas veces y que gaste poca estamina. Y que embulláis el arma, o bien con relámpago, o bien con hemorragia. Que son los dos efectos en los que Vendrick es vulnerable. ¿De acuerdo? Así que, sin más dilación, pues vamos allá. Llevo el escudo del insolente, más que nada porque me recupere la estamina un poco más rápido. Porque no me voy a cubrir ni una sola vez. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me ha golpeado, no pasa nada. Básicamente, la estrategia a seguir es colocarnos justamente al lado de él y girar en torno alrededor suyo. Y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y veis, ni siquiera tengo que rodar para esquivarle ese golpe. Si se aparta, pues ahora rodamos, que lo he hecho mal. Pero bueno, ya está, solucionado. Haciéndolo así, ¿veis? Golpeo. Uno, dos. Aunque golpeemos dos veces, nos sobra. Otra vez. ¿Veis? Nos curamos otro poquito. Si él hace lo mismo, vamos para acá, volverá. Ya está. ¿Veis? No hace falta ni rodar ni utilizar el escudo. No recomiendo que utilicéis el escudo porque si os hace ese golpe, os quitará toda la estamina. Y luego seguramente os dará un segundo golpe que os matará. Entonces lo ideal es hacer esto. Estar pegado a su lado. Y cuando nos ocurra, como ahora mismo, el que nos arrincone con la pared o contra la pared, pues nos alejamos. Y de nuevo nos acercamos otra vez a él. Y lo mismo, la misma estrategia. Uno, dos. Vaya, ahí no me salió bien. Bien, quiero que gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahí. De nuevo otra vez. ¿Veis? Es que ni siquiera hay que rodar. Golpeas. Y otra vez. Uno, dos. Vamos hacia el lado contrario para que él gire hacia donde queremos. ¿Veis? Uno, dos. Y otra vez. Alrededor suyo, sentido contrario a las agujas del reloj. Uno, dos. ¿Que gire hacia la inversa? Pues giramos a la inversa para que se vuelva a colocar. ¿Veis? Ese es el kit de la cuestión. Otra vez. Pues lo mismo. Y aquí, ¿veis? Este, teniendo cuidado. Uno, dos. Uno, dos. Os aconsejo que solo le deis dos golpes. Y ya está. Ya casi tiene la mitad de la vida. Otra vez. Uno, dos. El único problema puede venir que nos arriscone contra la pared. En ese caso, pues nos apartamos. Cogemos distancia. Y rápidamente, o bien viene el atacarnos, o bien es aquí. Pues nos apartamos de él. Y ahora, vendrá por nosotros. Seguramente. Nos da tiempo a curarnos. Ahora vamos a por él. Aquí salta. Y otra vez. Lo mismo. Sentido contrario. Y ya está. Uno, dos. ¿Que gira lo contrario? Pues nosotros igual. Para que se recoloque. ¿Veis? Uno, dos. Y ahora nosotros. Uno, dos. Y vuelta a empezar. Es así todo el tiempo. ¿Veis? No tiene más historia. Evidentemente, podemos cometer algún error como yo antes. Y claro. Pega muy duro. Y nos quita más de la mitad de la vida. Pero teniendo cuidado y un poco de paciencia. Y fijaos que estoy con cuatro armas de gigante. Otra vez. Uno, dos. ¿Veis? Otra vez. Aquí. ¿Vale? Perfecto. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, ahora la ha saltado. Tranquilamente rodamos. Vamos a ver lo que nos hace. Y ahora vamos a rodar otra vez. Ahí está. Casi siempre nos lo hace dos veces. Y otra vez. Este es el único momento crítico que os puede venir. Pero si hacéis el timing bien, no hay problema. Otra vez. Pero ya veis que la mayoría del tiempo es así. ¿Veis? Otra vez. Ya le tenemos casi. Aquí. ¿Veis? Uno, dos. Eso es. Y otra vez. Y ya está. ¿Veis? Conseguido. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Como veis, haciendo... Haciendo este... Siguiendo esta estrategia, es bastante sencillo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.